Hola, ¿qué tal? Soy Gemma, fundadora de In-And-Out Coaching y estoy aquí para explicaros mi experiencia de este gran taller y grandes días. Hace un mes no estaba segura de querer hacer este taller y rondaba por aquí por mi cabeza el buff, podéis pensar muchos de vosotros, son muchos días, es mucho dinero y os tengo que decir que los días os pasarán volando, querréis más días y el dinero lo vais a recuperar segurísimo porque os dan a dar un montón de herramientas que empecéis a practicar y a aplicar desde aquí, desde el primer día. O sea que no os lo penséis si queréis ser un maestro de maestros.